Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado Encabezada por el Presidente de la Corporación Ernesto Macías Tobar Primer Vicepresidente Eduardo Pulgar Segunda Vicepresidenta Angélica Lozano Correa El Secretario General Gregorio Elhash Pacheco Y la Directora Administrativa Astrid Salamán Carragín Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia Permítanos entrar a sus hogares Y compartir con ustedes toda la información legislativa Que ocurre en la Cámara Alta del Congreso Somos Voces del Senado Tania, me imagino que a esta hora de la mañana Muchos colombianos están pidiendo permiso a la cama para levantarse Y otros ya tendrán todo listo para regresar a sus hogares Pues estamos a un día de finalizar la semana de receso Así es Maritza, lastimosamente finaliza la semana de receso escolar Y desde los micrófonos de voces del Senado Les decimos mucha prudencia en las vías Asimismo los invitamos a consultar las diferentes redes sociales Y conocer el estado de las mismas Quiero contarle a usted Maritza y a nuestros oyentes Que hoy me escapo para la Catedral de Sal en Zipaquirá Este fue el primer destino turístico que tuvo nuestro país Y aprovechando quiero darles un dato muy interesante Y es que la primera moneda que se fabricó fue a base de sal Y de allí surge la palabra salario Muy buena pildorita económica Tania Y sin más preámbulos estos son nuestros titulares Busca protección contra las publicaciones abusivas en las redes sociales Iniciativa del Senador José David Name El Senador Alejandro Corrales del Partido Centro Democrático Indicó que la incautación de la dosis mínima Es un éxito del presidente Iván Duque El Senador Leonidas Gómez Gómez del Polo Democrático Resaltó la lucha de las mujeres por la equidad de género en Colombia Ya es hora que la dictadura en Venezuela llegue a su fin Así lo expresó la senadora María del Rosario Guerra Se debe tomar medidas para frenar el déficit presupuestal De las universidades públicas en el país Señaló el senador conservador Miguel Ángel Barrero Hoy en Perfiles el senador Feliciano Valencia El Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz Nos cuenta sobre su vida Bienvenidos a Voces del Senado Las noticias legislativas en Voces del Senado Iniciamos Voces del Senado Hoy les contamos que con el número 179 de 2018 Quedó erradicado el proyecto de ley que busca la protección Contra las diferentes publicaciones abusivas Que se coloca en las redes sociales El autor de la iniciativa, senador José David Name Puntualizó que esta iniciativa establece procedimientos Para brindar mayor tranquilidad y seguridad A los usuarios en la Internet Creando un mecanismo eficaz para la interrupción De la difusión de información con contenido injuriante y abusivo Queremos proteger el buen nombre y la honra de los colombianos Si algún colombiano ha sido injuriado, calumniado Si cree que su honra y su buen nombre está siendo afectada Por información no real, información injuriosa, calumniosa Va a tener unos elementos muy sencillos Para solicitarle a las plataformas tecnológicas Google, Instagram, Twitter, Facebook Que rápidamente estudien su denuncia Y si esta no es real, si es injuriosa, si es calumniosa Tienen que retirar de sus plataformas la información Voces del Senado Al día en Colombia se pierden 7 niños Y solo 3 de ellos aparecen Fue una de las cifras que dio en plenaria de Senado El congresista Carlos Eduardo Guevara Al referirse a la situación que está pasando Con los niños desaparecidos en el país Asimismo solicitó realizar un debate de control político Que permita crear una política Para que estos hechos no sigan ocurriendo Según el CIRDEC Que es la base de datos que se tiene prevista Para estos casos A hoy hay más de 17 mil niños desaparecidos 17 mil niños desaparecidos Durante los últimos 10 años Desde la bancada de Mira Hemos venido proponiendo un sistema De búsqueda O de alertas tempranas Para podernos sumar A la búsqueda de estos menores en el país En Estados Unidos hay una aplicación Que se llama la Alerta Amber Que permite activar los sistemas de búsqueda Poder tener sistemas de alertas En los teléfonos En los aeropuertos Esta iniciativa El partido Mira La venía tramitando la legislatura anterior Y por ejemplo logramos Que los controles En la salida de los aeropuertos Fueran más estrictos Porque muchos de nuestros niños Salían en vuelos aéreos Sin ningún tipo de control Gracias a la propuesta Que hemos venido construyendo Hay un control más estricto En el tránsito Los menores En el transporte aéreo Tenemos que ir a Fortalecer los controles En el transporte terrestre Hoy Nadie le pregunta A un adulto O a un tutor Si el menor que transporta Es un familiar Si tiene la custodia del mismo O no Presidente queremos poner esto de presente Porque ya hay una iniciativa Que hemos venido construyendo Que hemos venido madurando Que es necesaria para el país No es el sistema de búsqueda De desaparecidos En el marco del conflicto No El conflicto ya terminó Es necesario Que abordemos este tema Con mucha seriedad Reduce Reutiliza Recicla Y recupera tu basura El cuidado del medio ambiente Es responsabilidad de todos Senado de la República Estamos comprometidos Tania y oyentes Les contamos Que frente a la expedición Del decreto Que prohíbe La dosis mínima El senador Alejandro Corrales Del partido Centro Democrático Manifestó Que la incautación De la dosis mínima Es un éxito Del presidente Iván Duque Tras las cifras De consumo de drogas Que dejó El anterior gobierno Ese decreto Que le permite A la policía Comisar Esas dosis mínimas Que están acabando Con la juventud Colombiana Yo manifiesto Todo el respaldo A las medidas Que vayan encaminadas A defender A la gente buena En Colombia La vida La naturaleza El medio ambiente Y acá tenemos Que ser claros En que hay un legado Nefasto De los últimos Ocho años De gobierno Que fue El crecimiento De los cultivos Ilícitos Que pasaron De 40 mil A más de 200 mil Hectarias En esos ocho años Eso hizo mucho daño Y esa felicitación Que doy al presidente Duque Por ese decreto 1844 Termina ratificando Una denuncia Que hizo el gerente De la Federación Nacional De cafeteros En días pasados Donde dice claramente Que ya en el sur Del país Hay zonas Donde se está cambiando Cultivos de café Por cultivos de coca Esa denuncia Tiene que alertarnos Sobre la gravedad De la situación Y tiene que ponernos Sobre aviso Para que actuemos Y combatamos Ese flagelo Que tenemos Hoy en el país Nuevamente Mil felicitaciones Al presidente Y al gobierno Por la expedición De este decreto Recordemos que Este decreto Empezó a regir Desde el primero De octubre Y tuvo como resultado La incautación De 571 gramos De sustancias Ilícites Para su destrucción En el primer día Por parte de la Policía Nacional Voces del Senado El Senado Leonidas Gómez Del partido Polo Democrático Destacó la lucha De las mujeres En lograr Una equidad De género En primera instancia Recordó La condecoración A la socióloga Magdalena León Por parte De la Universidad Nacional De Colombia La semana pasada La Universidad Nacional Otorgó El título Honoris Causa A la socióloga Magdalena León Ella es una de las Pioneras De la lucha Por la equidad De género En este país Compañera de luchas De Orlando Falsborda Y de Marina Gutiérrez De Pineda Una de las personas Que hoy Emblemáticamente Figura En los billetes De los nuevos Billetes de Colombia De manera que Nos unimos A ese reconocimiento De esta socióloga Que sigue Produciendo Material En defensa De la mujer Y de la equidad De género Asimismo Aprovechó El congresista Gómez Para hablar Sobre el tema De los impuestos Que hoy en día Se le aplica A los productos Íntimos Femeninos En el país El cual se encuentra Aún en debate Por la corte Constitucional A las toallas Higiénicas Y los tampones Porque es un impuesto Discriminatorio Injusto Contra la mujer Ya que los hombres No las usamos Nosotros le pedimos A la corte Constitucional Que piense En la lucha De equidad De género Y de una vez Por todas Lleve a cero Ese impuesto Y que si no lo hacen Hombres y mujeres Estaremos dispuestos A seguir en la batalla Hasta que se logre Ese gesto Con las mujeres De todo el país Una llave abierta Consume hasta 12 litros De agua Por minuto El agua Es vida Cuida el agua Cuida la vida Senado De la República Estamos comprometidos Seguimos en Voces Del Senado Y les contamos Que en constancia En plenaria De Senado La senadora María del Rosario Guerra Expresó que es hora De que caiga La dictadura En Venezuela La cual Según la congresista Guerra Ha asumido En el hambre Y la miseria A los venezolanos La asamblea 73 De las Naciones Unidas Que se realizó En Nueva York Dejó pleno Pleno Una claridad Meridiana Al mundo Sobre la crisis Humanitaria Y sobre Las grandes Afectaciones Que tiene La ciudadanía De Venezuela Como consecuencia De ese régimen De Maduro Tras ocho años De complicidad Con Chávez Y con Maduro Por parte Del anterior gobierno El presidente Duque Asumió el liderazgo Político Y diplomático Para acelerar El final De un régimen Que ya completa Casi 20 años Y que ha significado El éxito De más de 2.3 millones De venezolanos Que atentan Contra todo tipo De libertades Y no ofrece Garantía judicial Al interior Para la oposición Venezolana Esta dictadura Ha sumido En el hambre Y la desesperación Al pueblo Venezolano Mientras se despilfarra Y se roban Los recursos Públicos Que le deben Pertenecer Al pueblo Venezolano Por su parte La senadora Claudia Castellanos Comentó sobre El trabajo Que ella Junto a un grupo De personas Está haciendo En favor De los compatriotas Venezolanos Puntualizó En la falla De medidas Para la tensión De estas crisis Migratorias Este fin De semana Encontramos A una joven Con 39 semanas De gestación Donde estaba Deambulando En las calles De Bogotá Y sin recibir Ningún tipo De atención médica Nuestra fundación A través De una intervención Pudo llevarla Al hospital Macyn Y ahí Nació su bebé Pero debido A la malnutrición De su madre En este caso El niño Está afectado Físicamente Queridos Legisladores Independientemente De la condición Migratoria De nuestros hermanos Venezolanos Mientras permanezcan En Colombia Es nuestro deber Pues por supuesto Proteger la vida Y la integridad Y por lo menos Facilitarles Esos derechos Básicos Pero Colombia Cuenta con un vacío Normativo No tenemos una ley De migración Que impide No da una ruta A nuestros gobernantes A los alcaldes De cómo asumir Con un presupuesto Determinado Necesitamos Adotar medidas Para que Inocentes Territoriales Incluir dentro De los planes De desarrollo Partidas pertinentes Para atender Estas crisis Migratorias Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter E Instagram Como Arroba Senado Govco Y a través De la aplicación Mi Senado Donde pueden ser Veedores de la labor Que cumplen Los congresistas La Universidad De Sucre No está alejada De la grave Situación De las instituciones De educación Superior Así lo expresó La senadora Del partido Cambio Radical Ana María Castañeda Quien recalcó Que una de las causas De esta crisis Son los tropiezos Que se tiene En la expedición De la ordenanza Que reglamenta La estampilla Que permite Recaudar Dineros Para los gastos De funcionamiento De la Universidad De Sucre Hago énfasis Específicamente En lo referente A la estampilla Tercer milenio Mecanismo creado Por este congreso Mediante La ley 656 De 2001 Y que recientemente Este mismo Renovó Mediante la aprobación De la ley 1936 De agosto 3 De 2018 Autorizando Un recaudo Hasta por 50 mil millones De pesos La Universidad De Sucre Se ha vuelto Financieramente Insostenible En los últimos Años Debido a Múltiples Factores Entre ellos El aumento De la población Estudiantil Y a los Escasos recursos Que posee Para su Sostenimiento Y operación Desencadenando Una situación De asfixia Presupuestal Que desafortunadamente Termina afectando A los estudiantes Que ven en la Universidad Una única Oportunidad Para salir adelante Con sus estudios De nivel superior Debido a esta Situación Quiero insistir En la importancia Que posee el recaudo De la estampilla Tercer milenio Para la universidad Ya que varios Tropiezos Ha tenido En la adopción De esta Importante ayuda Para la universidad Por parte De la asamblea Del departamento De Sucre Que en reiteradas Ocasiones Ha retrasado La expedición De la ordenanza Que reglamenta Dicha estampilla Entre esas Su archivo Lo que denota La falta de voluntad Por lanzar Un salvavidas A la universidad También El senador Conservador Miguel Ángel Barreto Se refirió Al déficit Presupuestal Por el que Atraviesan Las universidades Públicas En el país Haciendo Un urgente Llamado A la ministra De educación Para que tome Las medidas Necesarias Es lamentable Es lamentable El déficit Fiscal Por el que Atraviesan Las universidades Nuestras 32 Universidades Públicas Y hablo En especial De su financiación Ley 30 Artículo 86 El 60% De los recursos Los manejan Tres universidades Antioquia Nacional Y la del Valle Nos preocupa El resto De las 29 Universidades Públicas De nuestro país Hoy hacemos Un llamado A la ministra De educación Porque en el caso De nuestra universidad La universidad Del Tolima Hoy tiene un déficit De 11 mil millones De pesos Hoy suplicamos Para que estas universidades Públicas Tengan recursos Importantes En el presupuesto Nacional Asimismo La senadora Griselda Lobo Recordó Los diferentes Recortes Presupuestales Que a través De los años Ha sufrido El presupuesto De la educación Puntualizó Además En el compromiso Que tiene el Estado Con la implementación De una enseñanza Gratuita Desde el conjunto De nuestro partido Hemos hecho El compromiso De luchar Por una educación Que no sea entendida Como un servicio Como un negocio Sino por una educación Que sea un derecho Para todos los colombianos Y que además Sean los docentes Quienes gocen De verdaderas Mejoras Laborales Justas Igualitarias Que representen Todo el esfuerzo Que viven ellos Y ellas A diario En las aulas Y que por el momento No se ve recompensado Maritza y la plenaria De Senado Declaró sesión Informal Para escuchar A dos estudiantes De la Universidad Nacional Alejandro Palacio Y Jennifer Pedraza Quienes pidieron A los senadores No dejar morir Las universidades públicas Hoy por hoy Las universidades públicas Están pasando Un momento muy difícil Y no podemos Permitir que el gobierno Le dé la espalda A nuestras universidades Realmente Esto no es un asunto Solamente de los estudiantes De las universidades públicas Es un asunto De todos los colombianos De todos los jóvenes Que sueñan Con un mejor mañana De todos los colombianos De a pie Que las universidades públicas Representan Su única oportunidad De salir adelante Y de poder cambiar Su futuro Eso es algo muy importante Y no podemos olvidar Señores congresistas Yo les quiero pedir A ustedes también Un favor Y es que antes De que voten El presupuesto general De la nación Y antes de que aprueben El plan de desarrollo De los próximos cuatro años Vayan a las universidades públicas Vayan y vean Cómo se está cayendo A pedazos La universidad nacional Vayan todo lo que está pasando En las diferentes universidades Tengan eso en cuenta Antes de votar Realmente las universidades públicas Han cambiado este país Vivencias Anécdotas Y el lado humano De los congresistas Hoy en Perfiles Continuamos en Voces del Senado Y hoy en Perfiles Nos escapamos de la cabina De grabación Para conversar Con el senador Feliciano Valencia Del movimiento alternativo Indígena y social MAIS Un senador que siempre Porta la vestimenta Típica de su comunidad Indígena La comunidad NASA En Santander De Quilichao Cuando la comida Empezó a escasear En su casa A un adolescente Valencia salió Del resguardo Y consiguió trabajo Como recolector De café En Antioquia Y de algodón En Tolima Pero siempre se interesó Por la vida política Le preguntamos al senador ¿Quién es Feliciano Valencia? Y esto nos respondió Yo vengo de una vereda Que se llama Vilachí Ubicada en el municipio De Santander De Quilichao Departamento del Cauca Y de un territorio Ancestral Que se llama Munchique los Tigres Pertenezco Al pueblo NASA Que está ubicada En su mayoría En el departamento Del Cauca Soy indígena Muy orgulloso Pertenecer A un pueblo Tan valeroso ¿Y cómo crece un niño En una comunidad Indígena de Colombia? Nosotros crecemos Al calor De la familia Soy el tercero De nueve hermanos Y crecimos Con la tierra Crecimos Con los ríos Crecimos En las montañas Y crecimos Rodeado De muchos indígenas Y afrocolombianos Que son vecinos De nuestro Territorio Una niñez Muy sencilla Pues con todos Los elementos De la precariedad Que no nos posibilitaron Avanzar más En asuntos Académicos Que luego retomé Cuando ya Estaba Adulto Su trabajo Como líder indígena Lo motivó A ser senador De la república Desde muy pequeño Nosotros desarrollamos Actividades comunitarias Que están reglamentadas Al interior De nuestros gobiernos Propios Que son Los cabildos En la familia Cada uno de nosotros Tenemos tareas Y roles Asignados Para que Haya alimentos Para que haya La logística Y sobre todo Para que se cree Una familia Muy fuerte Así que El ejercicio De liderazgo Viene desde mi niñez He pasado Por todos Los cargos Comunitarios Ser guardia indígena Ser miembro De la autoridad Indígena Ser autoridad Indígena Ser vocero Nacional De los pueblos Indígenas Estar en los Diferentes Debates Y instancias Que vamos creando Al interior De nuestras comunidades Hemos estado Al lado De las grandes Movilizaciones Y la participación Y articulación Con otros procesos Y sectores Que luchan En Colombia Y sobre todo Hemos estado Muy apegados A la tierra Y el territorio Defendiéndola Haciéndola Respetar Lo mismo Preservando Nuestra integridad Cultural En términos De conservar Usos Tradiciones Costumbres Y compartiéndola En otros escenarios Para que el mundo Sepa Cómo es que vivimos Los indígenas Cómo pensamos Los indígenas Qué aspiramos Los pueblos indígenas Y cómo nos articulamos Al resto De la sociedad En ese devenir En ese ir y venir Fue que Exploré Estos espacios Citadinos Entendí El mundo Citadino Entendí Las aspiraciones Que tiene La sociedad Colombiana Entendí Los diferentes Problemas Que tiene El país El Estado Colombiano Y sobre todo Empezamos a analizar El reconocimiento Que la norma Que la sociedad Nos hace En el año De 1991 Y desde ahí Venimos En este activismo Social Y político Fue producto De estas Caminares De estas luchas De estos encuentros Como llegué Al Senado De la República El Congresista Del Partido Maíz Quiere trabajar Arduamente Durante estos Cuatro años Para que se Garanticen Los derechos De los pueblos Indígenas En nuestro país Estoy Ocupando El cargo En la Comisión Segunda Del Senado De la República Participo En la Comisión De Ordenamiento Territorial Estoy En la Comisión De Paz Y desde esos escenarios Queremos hacer Un muy Muy buen trabajo Para que Tres cosas Sean posibles En estos cuatro años Primero Que se sigan Desarrollando Nuestros derechos Écnicos Que están establecidos En la Carta Política De la Constitución En Colombia Segundo Seguir insistiendo Para que se Reconozca Se respete Y se garantice La defensa Del territorio Porque nuestra vida Circula Alrededor De la Tierra Y por eso La consideramos Como nuestra madre Vamos a seguir Luchando Para que Los derechos Humanos Tal y como Están concebidos Se sigan Garantizando Y se sigan Respetando Y vamos a hacer Todo el esfuerzo Para que La madre tierra También pueda ser Beneficiaria De derechos Que se deben Tramitar En el Congreso De la República Por el otro lado Hacer Mucho control Político Estamos Participando En ese ejercicio Debatir Las diferentes Iniciativas De ley Que están Llegando Al Congreso De la República Y acompañar De manera Permanente A las comunidades Y a las regiones Conocimos también Cuáles son Esas otras Actividades Aparte De la política Que lo apasionan Me gusta El fútbol Me gusta Practicar Los instrumentos Andinos Me gusta Caminar El territorio Pero sobre todo Siempre que termino Estos debates Y regreso A mi territorio Me dedico A la medicina Ancestral Para armonizarme Para llenarme De energías Para limpiar Algunas cosas Negativas Y llegar Con mucho vigor A la participación En los diferentes Debates Legislativos Me gusta mucho La lectura Me gusta escribir Me gusta conversar Pero sobre todo Me gusta hacer Muchos debates Políticos En cada espacio Que sea posible Ya sea en las fiestas En los trabajos Comunitarios En las plazas De mercado En las asambleas En las reuniones Siempre estamos Debatiendo El tema político Porque afortunadamente Tenemos esas Posibilidades Me gusta Compartir todos los fines De semana Con mi familia Ir a mi casa Trabajar La tierra Así sean Unas horitas Para complementarme Con ella Y sembrar Los alimentos Para tener En la despensa De manera Permanente Esa es como Mi labor Cuando no estoy Fungiendo Como parlamentario En el Congreso Despidiéndonos Del senador Hablamos del equipo De fútbol Al que apoya De su plato Favorito Y de la canción Que lo pone Melancólico Bueno A mi me cuestionan Mucho Pero Soy hincha Del atlético nacional Coincidimos con equipo Senador Bueno ¿Cuál es su plato Favorito? A mi me gusta Mucho La comida Típica Que es el mot A base de maíz A base de Uyucos A base De frijol Y a base De carne De gallina Y cerdo Ese es Mi plato Favorito Y De bebida Me gusta mucho El jugo de mango Una canción Que lo ponga Melancólico Que le recuerde A su tierra A su familia Todo cambia De Mercedes Sosa Un cordial saludo Para el senador Feliciano Valencia Y para todos Aquellos oyentes De Santander De Quilichao Que a esta hora Nos sintonizan En la Radio Nacional De Colombia Y los dejamos Con esta canción Que suena de fondo Cambia Todo cambia Canción escrita Por el chileno Julio Nunhauser Y que populariza La balaguera Voz de la argentina Mercedes Sosa Nos recuerda Que la vida Siempre está En constante cambio Aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Que ello cambie No es extraño Cambia Todo cambia Cambia Todo cambia Voces del Senado Y conociendo un poco más De la vida del senador Indígena Feliciano Valencia Llegamos al final De esta emisión Y queremos invitarlos A que nos escriban A través del correo Electrónico Voces del Senado Arroba Senado Punto God Punto Se O Y nos cuenten Las dudas Sugerencias Quejas Reclamos Y los comentarios Que tengan Frente a los temas Legislativos Pueden conectarse Con nosotros A través de las Diferentes Plataformas Virtuales Recuerden En Facebook Y Youtube Nos encuentran Como Senado Colombia Y en Twitter Pueden encontrarnos Como Arroba Senado Gobco Utilizando el hashtag Voces del Senado Un feliz domingo Para todos Recuerden Escucharnos Los sábados Y domingos A partir de las 7 y 30 De la mañana Somos Voces del Senado En la dirección De Raquel Gutiérrez Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia ¡Gracias!